Estamos arpando a Barcelona Todo el mundo nos dice que estamos completamente locos Soplan 35 o 40 nudos Pero bueno, que se yo Nos esperan los tripulantes Por supuesto en Barcelona Comodoro Comodoro La gira náutica de Cuba Algunas palabras alegóricas Está concentrado Estoy tratando de inventar un nudo No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo